La danza de la realidad, la más reciente y aclamada película del considerado director de culto e invitado de honor en el Festival de Cine de Morelia, Alejandro Jodorowsky, fue presentada en la sede del evento donde se registraron tumultos en la alfombra roja. El maestro Jodorowsky habló de por qué esperó tantos años para traernos de regreso su cine al estilo propio. Porque no estaba preparado, uno va gestando el cine, yo no soy un fabricante de Big Mac, ¿saben lo que es Big Mac? Son hamburguesas, yo hago una película cuando tengo algo que decir, estaba buscando encontrar un estilo mío, morir y renacer, cuando encontré que descubrí mi manera de lo que quería hacerla hice. De manera de hacer cine y de la forma que involucra a su familia, en la normalidad de Jodorowsky resalta Brontis, su hijo, protagonista de la danza de la realidad. Su filosofía es mi normalidad, yo crecí con ella y crecí siguiendo su propio desarrollo en tanto que ser. Esta película es el mismo individuo que hizo El Topo, La Montaña Sagrada y Santa Sangre, pero ya no es el mismo hombre. La familia Jodorowsky, comandada por el invitado de honor Alejandro, presentó la cinta en una sala donde no cabía nadie más. La danza de la realidad, en México, de su última película, La danza de la realidad. Por favor recibamos al maestro Jodorowsky, comandada por el invitado. Muchas gracias por el aplauso. Para mí es una película muy bella y muy honesta, no tiene nada que ver con un cine industrial o algo así, es un cine humano. La danza de la realidad narra la historia de los primeros años de la vida del cineasta Alejandro y la realización tormentosa que vivió con su padre Jaime Jodorowsky en la comunidad de Tocopilla, Chile. Con información de José Guadalupe Rodríguez, Informa Cuasar TV.